A ver compañeros, le vamos a pedir que levantemos... Que se reestructuraran las investigaciones y canalizar hacia la verdad la investigación de los expertos. En el caso de Murillo Karan, bueno, creemos que todos los involucrados pues tienen que salir al flote, la verdad, y si son responsables pues también tienen que ser castigados. Y exigirle, ¿verdad?, que como representante del clero también ellos eleven su voz, su exigencia hacia los gobiernos, como parte del Vaticano, pues también exijan al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros compañeros, una investigación pronta, imparcial y el castigo para los responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!